Buenos días, vayan tomando asiento por favor. Gracias, señor presidente. Sí, señora. Una cuestión de orden. Disculpad la no presencia de Rubén Martínez, que por motivos personales no puede estar en esta sesión plenaria. Señora Amor. Sí, gracias. Y también por una cuestión de orden con respecto a lo que es el punto que se somete a la consideración del Pleno. Al no alcanzar a comprender, si se nos pudiera dar una información pertinente de la propuesta que se trae a la consideración del Pleno, no alcanzamos a comprender cómo se está en el primer punto desestimando las reclamaciones presentadas y en los puntos segundo, tercero y cuarto se hace todo lo contrario. No somos capaces de entender cómo se desestiman en bloque todas las alegaciones presentadas para, como digo, arreglón seguido, admitirlas. Nos parece cuanto menos que una fórmula enrevesada cuando, según el propio informe del interventor, habla de las alegaciones que a continuación se someten a consideración del Pleno, habla de una decisión voluntaria del Ayuntamiento. Por tanto, no comprendemos esa interpretación enrevesada de lo que se somete a la consideración del Pleno. Gracias. Señor interventor. Bueno, en principio es que… Espera un segundo, señor Vigorra, por si coincide en la apreciación. Poden compartir apreciación en el Grupo Liberales, pero yo, a parte de eso, volví a demanar, pero no constituyó orden, el voto separado de los puntos de acuerdo que se proponen. Señor interventor. Bien, con el reglo del artículo 169 del texto refundido de la Ley de Haciendas Locales, el Pleno tiene como objeto resolver las reclamaciones presentadas a la aprobación inicial. Entonces, lo que hay que estudiar ahora es esas reclamaciones desde el punto de vista de si se ajustan o no a lo que expresa el artículo 170, que son interesados o los motivos por los cuales se puede reclamar contra la aprobación, porque son reclamaciones, no son alegaciones, son reclamaciones. Entonces, el Pleno tiene que decidir si esas reclamaciones están fundamentadas en función de lo que expresamente dice el artículo 170, porque solo puede ser por las personas interesadas y por los motivos que dice ahí. Entonces, una cosa es la obligación que hay de responder en función de si se respeta o no el artículo 170, y otra cosa es el que, si se ve que alguna de esas alegaciones escritos y demás puedan tener un fundamento que no responden a lo que dice el artículo 170, pero que podría tener acogida en el presupuesto, entonces la técnica, como ya se informó en años anteriores, la técnica sería acudir a la modificación presupuestaria y que el Pleno exprese, que por eso está así la redacción, que el Pleno exprese si hay una voluntad de modificar posteriormente el presupuesto en ese sentido. Pero es que ahora no se podría, o sea, no se puede modificar salvo que se acepte la reclamación y la reclamación tiene que responder a uno de esos motivos. Entonces, por eso son dos cosas separadas. Así las cosas, señor Hernández. No, simplemente muy rápido, ya que se ha pedido el voto por separado, a mí me gustaría también que se votaran por separado todas las alegaciones, es decir, las seis del Consejo Vecinal, ya que son cada una de una manera, una perspectiva diferente. Es decir, las diez que hay que se votaran por separado. Gracias. Bien, en cualquier caso, esta presidencia lo que va a atender es sometimiento de votación en base a la propuesta por separado los puntos primero, segundo, tercero y cuarto. Es la petición que ha formulado el señor Vigorra. Y no se preocupen, desde el punto de vista político, lo que se aprueba en los puntos segundo, tercero y cuarto es iniciar expediente para abordar modificaciones presupuestarias necesarias para atender, si prospera esa votación, cada una de esas peticiones. Pero deben conocer que estas modificaciones presupuestarias, por ley, corresponden directamente a la alcaldía al iniciarlas por decreto y finalizarlas por decreto. Por lo tanto, tienen ustedes el compromiso político de que todas estas modificaciones, una o todas, las que vinieran a raíz de estos tres acuerdos, se inicia el expediente, se informa por los técnicos y tienen el compromiso de este alcalde de que irán a pleno una por una en función de que vayan finalizando los técnicos los informes pertinentes. Por lo tanto, en el próximo pleno, si hay informes de todas las modificaciones, se traerán aquí, sean favorables o no. Y si hay de ese punto, se traerá una y se esperará a que estén los informes de las demás. Es decir, el pleno se posicionará finalmente, en la medida que los técnicos vayan con el expediente de cada una de ellas, se posicionará por voluntad política de esta alcaldía-presidencia, una por una, a sometimiento de toda la corporación, atendiendo su petición en ese proceso. Señor Hernández. Le agradezco la voluntad, pero nosotros reiteramos que nos gustaría, ya que son totalmente diferenciadoras, que se votaran todas las alegaciones, aparte de los puntos, dentro del punto primero, que el referente a la alegación del Consejo Vecinal, que son seis alegaciones en una, esas seis se votarán por separado. Gracias. Ahora mismo no se puede discernir, no se puede dividir, porque esos expedientes no están informados. Por lo tanto, la postura de la Presidencia en este sentido creo que es clara, se atiende y se tranquiliza. Si tienen algún inconveniente, se traerán todas y cada uno de los expedientes que se hayan iniciado cuando estén para proponer a la alcaldía la modificación. La alcaldía no resolverá, sin elevar a pleno, para que toda la corporación decida, a la vista del expediente y de los informes, si se acepta o no, la modificación 1, la 2, la 3, la 4, la 5, la 6, o la que sea. Clonológicamente, en este momento procedimental, yo no sé ni siquiera si podrán llegar todas con el expediente finalizado, por ejemplo, al pleno del mes de abril, o a lo mejor llega la del punto tercero y no llega ninguna del punto segundo o del cuarto. De todas formas, iremos avanzando en los plenos ordinarios correspondientes con esos expedientes. Señor Gasset. Bueno, básicamente un poco por ordenar las ideas. Es decir, la desestimación de lo que son las alegaciones viene basado en un informe de lo que es intervención y se inicia automáticamente los expedientes para la modificación presupuestaria. Es decir, en principio desestimamos de acuerdo a lo que son las alegaciones para posteriormente iniciar el expediente. Pues nosotros entendemos desde nuestro grupo que tenemos que atender estas reclamaciones, que si no caben en este momento, que el primer paso es desestimar, no es porque las queramos desestimar, sino que lo que entendemos es que queremos iniciar esta modificación de lo que es el presupuesto para que tengan cabida las reclamaciones realmente. Efectivamente, señor Gasset, la propuesta que se traslada a la Alcaldía en cumplimiento de lo que exige la ley para elevar a este pleno es en realidad todo lo que pone el punto primero, el acuerdo primero. Es una propuesta cerrada porque se basa en informes técnicos que no pueden ser modificados desde el punto de vista político. Y esta Alcaldía, tras las consultas pertinentes, se traslada que la desestimación, el informe negativo de todas y cada una de las reclamaciones, en la mayor parte de los casos, cada una está explicitada en el informe, viene motivada por los preceptos de la ley, porque en este momento procedimental se puede atender lo que se puede atender. Y esa es la propuesta técnica. Y esta Alcaldía incorpora dentro de la misma propuesta un punto segundo, un punto tercero y un punto cuarto, que en realidad creo que refleja la voluntad política de toda la corporación, de más allá del procedimiento, atender lo que es permisible por la ley absolutamente. La modificación presupuestaria, que de hecho ya he destacado, que bastaría con un presupuesto aprobado por las cuantías que se han manejado en esas reclamaciones, bastaría con un decreto de Alcaldía para hacer la modificación. Señor Gasset. Bueno, lo entiendo perfectamente. Simplemente pedir voluntad política, evidentemente, porque la voluntad política es la que va a hacer que estos expedientes vayan adelante. Entonces, nosotros lo que queremos realmente es atender las alegaciones de las personas que lo han realizado, porque entendemos que son importantes. Entonces, pedir, por favor, aquí, y que quede constancia de que nosotros pedimos esa voluntad política por parte del equipo de gobierno para que esto vaya adelante y no se demore. Porque parece que con la desestimación de las reclamaciones, parece que nosotros no estamos dispuestos a esta modificación y desde nuestro grupo, evidentemente, lo estamos. Así será y es nuestro compromiso. Señora Amor. Sí, gracias. Agradecer también esa voluntad manifestada de traer a pleno todas esas modificaciones presupuestarias. Pero, como señala el punto segundo, tercero y cuarto, como estamos hablando, de iniciar el expediente para abordar las modificaciones presupuestarias en lo que hace referencia al cuarto, al del Consejo Vecinal, que efectivamente, como ya se ha trasladado por el portavoz socialista, solicitamos que todas y cada una de ellas en este pleno ya mostremos esa voluntad política y se puedan votar por separado. Sobre todo, porque hay una de ellas, la primera en concreto, que hace referencia a ese 5% del presupuesto del ayuntamiento de las inversiones que vaya dirigido a consensuarse con el Consejo Vecinal, que consideramos que por la respuesta que se ofrece por el interventor refiriéndose al SATE y refiriéndose a las pasarelas de la playa de Poniente asumidas por la Tenadita Valenciana, pues que en algún caso es difícil de acometer, porque ya está una en marcha o ejecutada y la otra presupuestada. Por tanto, sí solicitamos que esa voluntad, como ha manifestado el alcalde, que ya se pueda hoy expresar en este pleno con nuestros votos. Gracias. ¿Alguna cuestión de orden más? Vamos a iniciar el debate del punto propuesto. Señor secretario, le dalo, perdone, que le habíamos cortado por la cuestión de orden. Disculpe. Señor presidente, resolución de reclamaciones y aprobación definitiva del presupuesto del ejercicio 2016. Señora Casellas Domene, tiene usted la palabra. Muchas gracias. Bueno, creo que con las cuestiones de orden ya ha quedado todo claro, más o menos. Efectivamente, traemos hoy aquí la resolución de las reclamaciones que se han presentado a la aprobación inicial del presupuesto que se efectuó por pleno el 7 de marzo de este mismo año y en el cual se han presentado cinco reclamaciones. Por parte de intervención se han estudiado con detalle estas cinco reclamaciones y en el informe, como ya se ha adelantado en todas las cuestiones que se han planteado por cuestión de orden, se ha quedado claro que se informan negativamente todas y por ello se desestiman, dado que la ley reguladora de Haciendas Locales es tajante respecto a cuáles son las circunstancias y los requisitos por los que se pueden presentar estas reclamaciones contra el presupuesto. Ninguna de las reclamaciones cumplían, excepto la primera, que hacía mención a que no se había contenido ninguna partida para ejecutar ese plan acústico municipal, plan acústico que deberíamos tener en el ayuntamiento hace más de un lustro y que se informa negativamente y se desestima, porque sí que existe una previsión y sí que existe una partida para hacer esos estudios previos, dado que por parte de Ingeniería ya no se han informado que no saben a cuánto puede ascender verdaderamente el estudio. Ya se ha estudiado, ya se ha ido una partida, que para hacer ese estudio previo y ya el año que viene a cometer lo siguiente, partida que yo ya estuve hablando con el reclamante y ya le expliqué que sí que lo teníamos previsto dentro del presupuesto 2016 y no obstante lo ha presentado la reclamación y, como ya digo, es la única que sí que cumpliría los requisitos que marca la Ley Reguladora de Haciendas Locales y que no se estima, puesto que sí que existe una partida presupuestaria que ya contempla, concretamente de estudios y trabajos técnicos, que sí que contempla ese informe previo por la cuantía que nos han dicho que puede costar ese estudio previo. Respecto a la segunda y a la tercera, cuarta y quinta, se desestiman porque no cumplen los requisitos. La cuarta no es que no cumple los requisitos, sino que no cumple la legitimación activa para poder presentar. No es el momento procedimental, no es el momento del presupuesto en el que se tiene que presentar esta reclamación y, por lo tanto, se desestima. Y las otras tres son los siguientes puntos que hoy traemos a pleno. El primer punto es desestimación de las reclamaciones de aprobación definitiva del presupuesto y los siguientes, como ya se ha anunciado en estas intervenciones de todos los grupos, es el inicio de los procedimientos para la modificación presupuestaria de estas reclamaciones. Esto implica que, por parte del equipo de Gobierno, entendemos que se tienen que estudiar. Es una competencia del señor alcalde y, no obstante, entendemos que tiene que ser todo el pleno de la corporación el que se posicione respecto a estas reclamaciones formuladas por entidades y por el consejo vecinal y que todos nos posicionemos respecto al estudio y al inicio de esta modificación presupuestaria. Para ello, solicitaremos todos los informes preceptivos que sean necesarios para esclarecer todas estas reclamaciones y para el estudio de las mismas y proceder, en su caso, a las modificaciones presupuestarias de acuerdo con las reclamaciones presentadas. Por todo ello, solicito el voto favorable, tanto para, como ya digo, la resolución de las reclamaciones en virtud de lo establecido en el informe emitido por el área de intervención y el voto favorable para el inicio de esas modificaciones presupuestarias que puedan dar contenido al estudio, como ya les digo, de las reclamaciones formuladas para esas modificaciones presupuestarias que se llevarían posteriormente. Muchas gracias. Muchas gracias, señor alcalde. En primer lugar, me gusta comenzar porque usted se da muchos golpes de pecho a nivel de transparencia y consenso. Y nos hubiera gustado tener dos informes que solicitamos a usted, señor alcalde, el día 2 de marzo de 2016, en los cuales solicitamos la redacción por parte del secretario general de un informe acerca de las bases de ejecución que acompañan al proyecto de presupuestos, y otro, la redacción por parte del jefe de departamento de contratación de un informe acerca de las bases de ejecución que acompañan al proyecto de presupuestos también. Dicho esto, no hemos tenido respuesta y nos quedaremos con las ganas de tener y saber qué hubieran dicho esos informes. Pero vayamos a lo importante de hoy, que es el informe de desestimación de las alegaciones y desgranándolo vemos que es pintoresco y, en todo caso, clarificador y curioso. Y digo esto porque si se hubieran hecho las cosas bien y sin prepotencia en algunas ocasiones, este pleno podría haber tenido solo dos puntos. Ya que en el pleno de presupuestos este grupo municipal presentó dos de las alegaciones que rechazaron y hoy las repescan, y si hubieran consensuado con el consejo vecinal, nos hubiéramos cerrado seis más. Es decir, y digo esto porque es muy sencillo, de las diez alegaciones desestimadas, dos están contempladas, un mapa sonoro y el 5% de los presupuestos participativos, dos están rechazadas por defecto legal y no ajustarse a los supuestos, y aquí viene lo bueno, seis tienen una coletilla que nos hace mucha ilusión, pero a la vez mucha gracia, que es, los argumentos tienen motivación o justificación para la concesión de la subvención en el caso de que el ayuntamiento decidiera voluntariamente concederla. Y en otras pone, los argumentos podrían ser útiles para la toma de una decisión voluntaria por parte del ayuntamiento destinada a la realización del gasto. ¿Saben ustedes cómo se traduce esto? De una manera muy sencilla. Falta de voluntad política. Y es gracioso. Primero quitan el caramelo, pero luego son tan buenos que vienen salvando a la patria y la situación, le damos la vuelta y concedemos ese caramelo. Porque imagino que votarán a favor de los puntos 2, 3 y 4. Imagino, ¿no? Si no, no tendría ningún sentido. Y con el Consejo de Final, yo pregunto también, ¿a qué han estado jugando? ¿Qué han hecho con el Consejo de Final? ¿No consensuaron los presupuestos participativos? ¿Por qué no les pusieron nombres y apellidos y dentro de una viabilidad a esas solicitudes del Consejo de Final? Haciendo lo que se llama concreción. Eso también se llama falta de voluntad política. Y luego repetir, y es pintoresco, ustedes dicen, no, si con las pasarelas y el sate que figuraba, ojo, en el puesto 14, en el puesto 14 de sus iniciativas, la del Consejo de Final, según dijo su vicepresidente en el último consejo, damos más del 5%, claro, pero es que ese 5% no está contemplado, como indica el informe, en los presupuestos, sino de esas peticiones se cogen dos y ya supera el 5%. ¿Y cuáles cojo? Las que a mí me convienen. Eso no son presupuestos participativos. No. Presupuestos participativos es sentarse y, viendo la viabilidad, poner ese 5% o más que tenga que entrar con nombres y apellidos, repito. Y además, también se dijo en ese Consejo Vecinal que vamos a poner muchos más porque arreglaremos las calles. Pues claro que tienen que arreglar las calles. Es así. Claro que tienen que arreglar las calles porque es su obligación como gobierno. No introduzcan todo en el mismo saco. No digan que se arreglan una calle porque es su obligación también entra del 5% del Consejo Vecinal. No. No. El Consejo Vecinal tiene un 5%. Si puede ser más, mucho mejor. Pero tiene que estar concretado. Y si luego arregla una calle, bienvenido sea porque es la obligación para todos los vecinos y vecinas. ¿Sabe cómo hubiera llamado usted y le digo al señor alcalde cuando era portavoz de su grupo en la anterior legislatura? Bueno, todavía sigue siéndolo ahora mismo en algunas ocasiones pero eso es otra historia. Lo hubiera llamado tocomocho. Una palabra que al señor alcalde le gustaba mucho. Le gustaba mucho. Pues yo la empleo ahora porque es lo que han hecho ustedes con el Consejo Vecinal. Al final son unos presupuestos unos presupuestos cargados de falta de voluntad política y con críticas hasta del Consejo Vecinal. Con ella nos hubiéramos cerrado muchos puntos de este pleno y habríamos hecho felices a muchos ciudadanos. Igual que le recuerdo aunque no esté dentro del orden del día que atención a la sentencia de la subzona C que dentro aunque esté y ya nos lo dijo la concejala de Hacienda que podía estar contemplado en las contingencias pero ojo no desestabilice este presupuesto. Muchísimas gracias. Más intervenciones. Señor Cabrillo. Gracias, señor alcalde. Ya he recordado aquí esta mañana y yo también lo voy a recordar ahora el artículo 170 de la ley reguladora de Haciendas Locales. Tendrá como consideración de reclamación administrativa y tenemos que ver según la legitimación activa y las causas de la misma. La normativa marca que tendrá la consideración de interesados los habitantes en el territorio de la respectiva entidad local. Segundo, los que resulten directamente afectados aunque no habiliten en el territorio de la entidad local. Y un tercero, los colegios oficiales, cámaras oficiales, sindicatos, asociaciones y demás entidades legalmente constituidas para velar por intereses profesionales o económicos y vecinales cuando actúen en defensa de los que le son propios. Y sobre las causas, únicamente podrán entablarse reclamaciones contra el presupuesto por no haberse ajustado su elaboración y aprobación a los trámites establecidos en esta ley. Por omitir el crédito necesario para el cumplimiento de obligaciones exigibles a la entidad local en virtud de precepto legal o de cualquier otro título legítimo. Y tercero, por ser de manifiesta insuficiencia los ingresos con relación a los gastos. Recordado esto, ya podemos manifestarles nuestra posición de voto. Según el sistema técnico establecido para el trámite que realiza el Pleno en cuanto a las reclamaciones planteadas. Entrando en cada una de ellas de forma pormenorizada y tratadas de manera independiente, tenemos en la primera en relación a la reclamación presentada por don Andrés Enrique Tomar Martínez en la que nos recuerda la obligatoriedad de tener realizado desde 2008 el Plan Acústico Municipal. Nuestra posición va a estar acorde con lo indicado para la misma en el informe de intervención en que se nos ha felicitado. Nuestro voto va a ser contrario a estimar esta alegación. Pero por la necesidad de cumplir la ley en cuanto a su obligatoriedad, así como por estar convencidos políticamente de la necesidad de disponer de un mapa de ruido en nuestra ciudad, principalmente dadas las especiales condiciones del municipio y su actividad en relación al ruido que padecemos como vecinos, desde nuestro grupo vamos a estar especialmente vigilantes para que la misma se lleve al cumplimiento en el presente ejercicio. Y sin más dilación, ya que el motivo de la desestimación es la que ya está incluida en la aplicación presupuestaria vía públicas, estudios y trabajos técnicos. En cuanto a la alegación presentada por don Víctor Manuel Bodas Torres en nombre del Club de Fútbol Benidorm y la presentada por don Ramón Segarra Martínez en representación del Club Ciudad de Benidorm y dado que no existe obligación exigible al Ayuntamiento los términos previstos en la Ley de Haciendas Locales en cuanto a la tramitación de las alegaciones y reclamaciones a la aprobación inicial de presupuesto, nuestro voto va a ser en contra. Con respecto a la subvención del Club Femenino de Fútbol Ciudad de Benidorm nuestro grupo quiere dejar claro que no está en contra de la misma pero debemos primero saber qué va a pasar con la sentencia del TSJ que ha anulado las bases de ejecución del presupuesto 2011 del Ayuntamiento de Benidorm para actividades deportivas por lo tanto nuestro grupo no va a apoyar ninguna modificación en cuanto al asunto de las subvenciones nominativas. Lo que sí vamos a apoyar es que se inicie el expediente correspondiente para que si cumplen los requisitos que nos marca la ley en cuanto a subvenciones puedan acceder para el próximo ejercicio a la subvención nominativa que les correspondiera en su caso. En cuanto a la reclamación presentada por nuestro compañero don Josep Vigorra Guaita portavoz del grupo Compromilos Verdes nuestro posicionamiento va a ser en contra de estimarla principalmente por carecer los miembros de la corporación de legitimación activa para formular reclamaciones administrativas a la aprobación inicial del presupuesto. Y en cuanto a las alegaciones presentadas por don Fernando Montes Ortega representando al Consejo Vecinal y tal como les comunicamos a ellos mismos en reunión concertada al efecto dado el procedimiento técnico establecido para resolver las reclamaciones tenemos que votar en contra por los siguientes motivos. A la primera porque según parece ya se haya incluida en el mismo nuestro compromiso es la exigencia de llevarlo a cabo para lo que realizaremos el seguimiento completo hasta su cumplimiento. De la segunda a la quinta no existe obligación exigible al Ayuntamiento en los términos previstos en la Ley de Haciendas Locales en cuanto a la tramitación de las reclamaciones a la aprobación inicial del presupuesto. Y a la sexta no se ajusta a los tres supuestos previstos en el artículo 170.2b del Real Decreto Legislativo 2 barra 2004 de la Ley Reguladora de Haciendas Locales. Gracias. Señor Casente. Gracias, alcalde. Bueno, básicamente pues no sé esgrimir la famosa frase ¿no? En este caso creo que el fin justifica los medios ¿no? Aunque chirría a priori parezca algo una barbaridad el desestimar las alegaciones yo creo que es el paso previo a una posterior aprobación de ellas. Por eso desde nuestro grupo votaremos a favor de esa desestimación pero condicionado efectivamente al inicio de estos tres expedientes que tan necesarios entendemos para posteriormente poder dar servicio a estas a estas peticiones por parte del Consejo Vecino. Gracias. Señor Amor. Sí, gracias. Sí, yo tras las intervenciones que se han producido todavía me cuesta poder entender cómo cuando en ese informe del propio interventor se habla de voluntad política de que voluntariamente el Ayuntamiento puede conceder subvenciones o puede llevar a cabo todas aquellas gestiones que sean necesarias para acometer lo que son actuaciones que dependen única y exclusivamente como es el presupuesto en su gran mayoría de la voluntad política. Me cuesta entenderlo pero bueno todas estas piruetas y el hacer tan complejo lo que es simplemente unos acuerdos plenarios pues entiendo que obedecen a esa complicada visión que tiene siempre el señor Pérez a la hora de entender cualquier acción política. Realmente viendo cómo esta vez y creo que no existen precedentes hablamos no de estimar o desestimar reclamaciones hablamos directamente de su desestimación con independencia de la motivación con independencia de la normativa con independencia del cumplimiento de los requisitos o no del 170 como aquí se ha aludido pues la verdad que me cuesta el comprender cómo se somete a toda la corporación a esa esquizofrenia política de hacer una cosa y arreglo enseguida hacer la contraria. Me sorprende y me sorprende también aunque conociéndolos tampoco me extraña del todo esa utilización frívola que se hace del consejo vecinal según nos interesa según nos interesa y en tantos casos cómo se copia al dictado con todo el respeto que me merecen las personas que forman parte del consejo vecinal pero en algún caso la frivolidad con la que se utiliza al consejo vecinal para decir lo que uno quiere oír y me estoy refiriendo en concreto a esa enmienda que se aprobó a pesar del partido popular se aprobó presentada por este grupo referida a una de las vías de acceso a la ciudad la única en concreto que no tiene ni tan siquiera alumbrado público donde los vecinos debe ser que el consejo vecinal no escucha a los vecinos de la avenida Bernal de Sarriá han reclamado por activa y por pasiva que se actúe sobre la misma por la inseguridad que en ella hay donde nos encontramos con instalaciones y equipamientos entre otros dos colegios uno privado otro concertado un hospital privado nos encontramos con instalaciones turísticas como puedan ser dos parques temáticos Aqualandia y Mondomar una sala de fiestas como pueda ser el Venidor Palace y campings varios en la zona más un mercadillo en este caso también privado pero bueno esa avenida parece ser que no forma parte de la ciudad y que mejor no actuar y que debe ser que el vicepresidente del consejo vecinal que presenta esta alegación debe tener más y mejor información que los miembros de la corporación puesto que en la partida que inicialmente el señor González de Zarate y que puso el hervito en el cielo cuando se actuó sobre ella o cuando se enmendó la misma iba a actuar sobre varias vías de la ciudad todavía no sabemos cuáles son todavía no sabemos qué se va a hacer y creo que los técnicos municipales tampoco tienen nada contemplado hasta la fecha pero bueno nos podemos sacar de la manga todas aquellas actuaciones todas aquellas vías que hay muchas estupendas y sobre todo muchas por actuar muchas por mejorar muchas por embellecer tantas y tantas y sobre todo lo que son las aceras y lo que es el asfalto señor González de Zarate ¿verdad? puede pedir dos veces si quiere por alusiones la palabra ya usted que lo señala y que le hace tanta gracia como digo esa utilización frívola que se hace del consejo vecinal y en una segunda parte también debe tener una obsesión enfermiza el partido popular cuando desde este grupo también presentamos una enmienda para que se incrementara la dotación de la protectora de animales y a pesar del partido popular se votó a favor para llevar a cabo inversiones como así propuso se propuso desde ciudadanos en la propia instalación y ahora el consejo vecinal cuando estamos hablando de 19.000 euros señores 19.000 euros de incremento propone que se destine a otras cuestiones no sabemos cuáles son pero sí sé que el señor González de Zarate le cito por tercera vez así lo ha mandado que se haga y así parece que se está haciendo y así luego nos traerán al pleno ese inicio de la modificación pero bueno si hablo de utilización frívola del consejo vecinal y hemos visto tantos presupuestos participativos tantas reuniones que se han celebrado tantas votaciones y tantas cosas que se nos ha vendido cuando al final nos encontramos con esa reclamación del 5% para acto seguido insultarle diciéndole no se preocupen que las pasarelas de madera del paseo de poniente que aunque no las asumimos nosotros porque le corresponde a la Generalitat y hasta mientras ha gobernado el Partido Popular caso omiso han hecho a esta ciudad y a esas pasarelas oiga sí está contemplado ese 5% uy curioso es presupuesto de la Generalitat pero se incluye en el 5% vale el SATE una moción que se aprobó en pleno por unanimidad recuerdo que al inicio de la legislatura creo recordar que fue Ciudadanos quien la presentó y que prácticamente todos la teníamos en el programa electoral pues ahora resulta que también utilizamos frívolamente al Consejo Vecinal y decimos que era suya la propuesta bueno me parece realmente un insulto a la inteligencia de las personas con todo el respeto que me merecen en este caso los consejeros del Consejo Vecinal y si hablo como decía de utilización frívola me parece un auténtico cinismo e hipocresía como se trata desde el Partido Popular desde este gobierno a los clubes deportivos que presentan alegaciones creo recordar también que hasta en tres ocasiones el Partido Popular ha votado en contra de estas mociones que hemos presentado de forma conjunta entre los grupos de la oposición al menos entre el Partido Socialista y Liberales y creo recordar que en algún caso algún otro partido ha apoyado con su voto las mismas no han creído sistemáticamente han votado en contra es más del balón mano porque conseguimos desde la oposición sacarlo adelante porque si no también estaríamos hablando lo mismo en el pleno de presupuestos hablaba de Murillo hablaba de Águila hablaba de Abinzano lo recordarás señor alcalde no tienen ningún problema por delante ponen una cara y por detrás hacen todo lo contrario espero que en este caso la suerte de estos clubes no sea la misma y si pueda salir adelante estas reclamaciones pero bueno visto lo he visto y visto la esquizofrenia política a la que somete este señor alcalde a la corporación que quedará en los anales en las actas del pleno del ayuntamiento como se hace una cosa y arreglo en seguido se hace la contraria apele a la legalidad al 170 a lo que considere no existen que yo sepa precedente alguno en este ayuntamiento de actuar en este sentido pero bueno sabemos cuál es su forma de entender la política de entender el procedimiento y en este sentido pues bueno no sorprende para nada ver todas estas cuestiones que en el acta quedará para siempre como decidimos una cosa y la contraria a continuación el ir contra nuestros propios actos es práctica habitual lo han demostrado con todos esos varapalos judiciales que vienen recibiendo con todos hemos visto como nos someten al pleno una cuestión que afecta a lo judicial sin ir más lejos hablo del palao de sports y a continuación se convoca otro en muy pocos días para hacer lo contrario hemos visto como nos han traído por esa obsesión enfermiza contra la subzona C un expediente que habla de tutela judicial efectiva que parece ser que no está en juego y no pasa nada venga otro varapalo porque así ganamos tiempo y así no tenemos que pagar no pasa nada y ahora nos iremos al constitucional a la Haya o no sabemos a cuántos efectivamente esa es la obsesión enfermiza del Partido Popular muchas gracias señor que gracias a la seua esmena a ver si son posibles las modificaciones presupuestarias proposadas ahora bien habrá sido mejor que una vez hecho ese expediente comprobada la posibilidad de si son posibles o no se habrán incorporado los presupuestos del presupuesto no está sin Per cert, l'Ajuntament, vía decret, se ha presionado a demanar para hacer un proyecto sobre el barranc Barceló o que se desglosara incorrectamente donde están los presupuestos participativos en el presupuesto. Cuestión sobre la que volveré más adelante. Ya me hubiera agradado a mí que hubiera habido un informe, al menos de tres páginas, en ese momento, con el que se me entregara para saber por qué todas estas cuestiones no van poder ser debatidas en el debate inicial de presupuestos. Ya me hubiera agradado. O que hubiera tenido también un informe técnico de por qué es recuperable la mitad del que nos dé o la concesionaria de la gestión de residuos pero la otra mitad no se le demana, como el nuestro grupo le demandaba. O pitjor, que si hay un informe técnico de que las obras de adecuación del carrer Sicilia son posibles y necesarias y se pueden hacer por fases, que las reclamemos y que después nos acepten la nuestra esmena en ese momento. En fin, que de vegades tenemos informes y de vegades no sabemos qué se enfadiz. Més enllà de todo esto, voy a volver a la cuestión de los presupuestos participativos. Nosotros propusem que se desglosaran los presupuestos participativos partida a partida, concepte a concepte y programa a programa. En no debatres esta idea en la aprobación inicial del presupuesto, la vamos repetir en estas alegaciones y a más, vamos incorporar una propuesta que se quedó segona en los presupuestos participativos que no sabíamos si estaba o no estaba. El fet de realizar un proyecto de realización de un alber o menjador social municipal para atender las necesidades básicas de alimentación y sostre en la colaboración de las ONGs de la ciudad. No sabíamos dónde estaban los presupuestos participativos, cosa que tampoco sabía el Consejo Vecinal, principal y posó los mismos, cuando en la primera elección prega que se atenga el 5% de las inversiones reales del presupuesto d'acord a las propuestas de los presupuestos participativos escollidos. Imagino que si sabía exactamente dónde están, no reclamaría eso. Es decir, sabría que no había un 5% de inversión y no reclamaría que se atenguera este 5% de inversión. Imagino. La cosa está en que el Gobierno local sí que sabía dónde estaban las partidas y qué proyectos eran estrellas y qué no. Y lo sabía porque entre la documentación sobre estas alegaciones de hoy que se encontraba en secretaría, hay un informe técnico al respecto y un escrito que signa la regidora de participación ciudadana en base a ese informe. La cuestión es que en dos textos el informe técnico y el de la regidora que están firmados esos dos no son de ahí. Son del 14 de genero y el 21 de genero de 2016. Y digo yo, cuando este grupo municipal demana durante todo el mes de febrero y además bien es presentada sobre el proyecto de presupuestos inicial que se aprova el 7 de març que se desclosen los presupuestos participativos si hay dos escrits anteriores a esta data ¿por qué en cap moment se facilita esta información a los regidores y se anexen los presupuestos que se demandaban? ¿Por qué? ¿Por qué hacen que los regidores puedan hacer las menas que un técnic ha dictaminado que ya no se pueden hacer en base al que n'hi ha? ¿Por qué? ¿Por qué no han sido transparentes en este sentido? ¿Por qué? ¿Por qué? Que me imagino que es así por dos cosas una de dos pero obligado de entregar estos informes podrá ser una o simplemente porque no han volgut facilitarnos esta información hasta ahora y así provocar que pudieran caure en errores y voy más allá porque es más difícil porque es difícil políticamente hablando decir a una petición ciudadana votada en presupuestos participativos que no es posible y no volían quedar malamente con la ciudadanía ¿Por qué? En todo esto votaremos en contra de la aprobación definitiva del presupuesto Gracias Más intervenciones Señor Amor Ay, perdón Señora Caselles No iba a intervenir pero creo que tengo que contestar ciertas cosas que aquí se han dicho Perdón Perdón Bueno, yo he preguntado si hay más intervenciones ¿Había levantado la mano? No Señor Bernabéu Esta ha sido la confusión Señora Caselles Gracias Respecto Creo que todos han hecho hincapié en el Consejo Vecinal en las alegaciones del Consejo Vecinal e incluso la señora Amor nos ha dicho que hemos hecho una utilización frívola del Consejo Vecinal todo lo contrario Es más le he dado un repaso a las reclamaciones formuladas por el Consejo Vecinal que yo creo que se estaba metiendo con nosotros y nos ha dado cuenta que nosotros no somos el Consejo Vecinal que el Consejo Vecinal lo firma el señor presidente del mismo Mire, señor Amor Nosotros señor Amor e incluso señor Hernández porque también ha hecho mención a que no hemos consensuado ha sido un presupuesto que no hemos escuchado ya lo dije en el Pleno del 7 de marzo mi despacho ha estado abierto y como también dije me senté en reiteradas ocasiones con el señor Vigorra así como con los miembros del Grupo Ciudadanos para hablar debatir de sus enmiendas antes incluso de la celebración del propio Pleno de Presupuestos para ver si podían tener cabida y cómo podían tener cabida esas enmiendas y esas alegaciones al presupuesto el Consejo Vecinal es el primer presupuesto que ha dado cabida a un presupuesto participativo y por tanto al Consejo Vecinal y señor Amor le recuerdo que usted ha sido concejala de participación ciudadana y que ninguno de los presupuestos en los que usted formó parte del equipo de gobierno incluía no ya un 5% no incluía nada de nada de presupuesto participativo porque jamás escuchó al Consejo Vecinal para la redacción de los presupuestos pero más allá de todo esto les quiero recordar a todos que cuando ustedes presentaban enmiendas a los presupuestos había ciertas partidas que ustedes tocaban y que yo anunciaba esto es para el Consejo Vecinal esto es para el Consejo Vecinal y ustedes me decían eso es mentira eso es mentira porque me decían usted está mintiendo pues aquí tienen la muestra no voy a entrar mucho más sí que respecto a lo que usted ha dicho de que ha pedido un informe por escrito respecto a que se informe por el área de secretaría y de contratación respecto a las bases de ejecución del presupuesto por parte del interventor municipal el 7 de marzo justo antes de la celebración del pleno de aprobación inicial del presupuesto ya se le dijo que de los precedentes procedimentales lo leo tal cual de anteriores presupuestos no han contemplado nunca la emisión de más informes que los expresamente previstos para este trámite en el texto refundido de la ley de haciendas locales ante reseñador es decir ya se les informó que esos informes no eran preceptivos y que además la ley reguladora de haciendas locales que es la que dice que se tiene que contener dentro del presupuesto nunca contemplaba esos informes y es más ustedes redactando presupuestos durante seis años nunca han incluido esos informes y por lo tanto todos entendemos que no lo marca la ley como así se lo ha dicho por el señor interventor y señora amor usted ha dicho que podemos actuar con independencia de la normativa y lo ha dicho dos veces mire yo lo siento pero yo con independencia de la normativa nunca actúo yo siempre me rijo por lo que marca la ley y la normativa porque de lo contrario podría delinquir a la vista de esto muchísimas gracias a todos los que van a votar a favor de las propuestas que hoy tenemos aquí y que con ello supondrá la aprobación definitiva de un presupuesto en el que como ya dijimos en el 2016 se hace hincapié en áreas social cultural educativa y se da cabida a inversiones y se da cabida a que se puedan hacer realidad mociones presentadas por distintos grupos municipales desde que se formó este nuevo equipo de gobierno y que con este presupuesto de 2016 le daremos forma y serán una realidad señor amor se ha metido usted con la avenida Bernal de Sarriá y sí que le quiero decir solo una cosa para poder acometer la avenida Bernal de Sarriá previamente habrá que encauzar el barranco barceló cosa que ustedes no han hecho cuando han estado gobernando y por la cual ha habido inundaciones y ahora tenemos una reclamación muchas gracias y por favor reitero y pido el voto favorable para la propuesta formulada por el señor alcalde más intervenciones señor Hernández muchas gracias señora muchas gracias señora Caselles parece que le moleste lo de los informes las cosas cambian y de hecho puede ver cómo está configurado este pleno municipal las cosas cambian el que no se haya presentado años anteriores no significa que aunque no sean preceptivos no se puedan solicitar y por supuesto que pueden hacerse el informe y traerlo y tendríamos más claridad en ciertas cosas pero ya que no son preceptivos que no se pueden no le moleste tanto que pidamos informes no tiene ningún sentido si los quieren hacer y los crees conveniente pues los harán y si no contestarán que no son preceptivos y que yo no hago el informe tanto el secretario como el técnico de contratación eso empezando por ahí segundo tan consensuadora que ha sido usted que ha estado abierto su despacho todos los días cosa que me alegro sinceramente con el consejo vecinal tal como son los resultados creo que no creo que no si no no se presentarían alegaciones estaría todo cerrado seis alegaciones le presentan no estaría tan cerrado el cinco por ciento está contempladísimo vale una es una subvención y el otro el cinco por ciento se contempla enseguida en cualquier obra que se haga aquí en Benidorm pero no es eso no son las formas no de elecciones de participación ciudadana las formas son poner he dicho anteriormente nombres y apellidos señores tenemos un cinco por ciento tenemos doscientos ochenta mil euros ¿en qué podemos gastarlo? no que queremos ¿qué podemos? porque tiene que haber una viabilidad por parte de este ayuntamiento por los técnicos y ponerle simplemente vamos a hacer esto 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 y va a salir de las partidas estas y las partidas otras usted lo que le mandaron al consejo vecinal que lo pudimos ver iban tres proyectos o cuatro inclusive en una misma partida cuando eso es imposible por el coste que tienen esas obras si es de lógica no estamos pidiendo nada raro ni estamos pidiendo nada que no sea posible es tan sencillo como en cualquier hogar en cualquier empresa tenemos tanto para irnos de vacaciones ¿dónde vamos de vacaciones? pues lo mismo a nivel político y a nivel de una ciudad ¿qué tenemos? ¿qué podemos hacer? pero todo tipificado no meter en un totum revolutum todas las calles que vamos a arreglar las aceras que vamos a poner y demás y por eso pedíamos que se votaran por separado las enmiendas del consejo vecinal porque hay algunas que son factibles y otras que quizás no sean tan factibles pero esas cosas antes de llegar en una alegación se puede mirar como usted ha dicho en su despacho con los técnicos y viendo que realmente lo que quieren poner el consejo vecinal para que salga adelante señora Casella es consensuar no es que te presenten seis alegaciones después de que ha pasado por todo eso no es consensuar mire le digo una cosa son la primera vez y en eso tiene usted razón que se ha podido hacer ese presupuesto participativo pero se podría haber hecho bien y si no se ha hecho anteriormente es porque el consejo vecinal que ustedes votaron muchas veces en contra todo hay que decirlo se puso en marcha y ha ido poco a poco creciendo y poco a poco engrasando la maquinaria hasta que ha llegado un punto y llegará a más puntos por supuesto que sí pero por lo menos no seamos tan sumamente prepotentes que no sabemos reconocer a veces un error hay que ser más humildes y hay que reconocer los errores y eso es lo principal en política en la nueva política que queremos hacer todo muchas gracias señor alcalde más intervenciones señora amor sí gracias señora caselles repito sus palabras siempre me rijo por la ley y la normativa concejala imputada por prevaricación señora caselles se rige por la ley y por la normativa señora amor no lo digo yo vaya a la cuestión del debate si no le importa mucho vaya a la cuestión del debate señor amor no haga losiones porque no alimenta política es una cuestión voluntaria voluntaria no tenemos la obligación de acatar ni asumir las reclamaciones es una cuestión voluntaria como es el presupuesto y si antes he dicho que se hacía una utilización frívola del consejo vecinal pido disculpas me he quedado corta amplio señor Gasset va por usted utilización frívola yo creo que ustedes no lo han visto pero antes de votar yo se lo digo vemos aquí el informe que se somete a la consideración del pleno y que vamos a votar por ello utilización del consejo vecinal y en este caso del grupo ciudadanos de la palabra incluso del pleno hablan del 5% y hablan de dos cuestiones cambio de pasarelas de madera de la playa de poniente creación de una oficina sate en el rincón de Luis y a continuación dice dichas inversiones figuran en el anexo de inversiones del presupuesto por un importe de 280.000 euros nos vamos al anexo de inversiones y vemos 200.000 para el sate pasaba de turismo a seguridad una cuestión menor y a continuación 80.000 para las boyas y la pasarela y resulta que aquí se dice por importe de 280.000 euros la suma de las dos partidas por lo que suponen más de un 5% del importe total previsto para las inversiones a mí explíquenme cómo se come esto porque creo que tiene dificultad para aplicarse las inversiones las acomete la Generalitat Valenciana utilizan las boyas aquella propuesta que aprobamos en pleno que recogieron aquí que nos dieron el caramelito con los huertos ecológicos con las boyas con el relojito que no hace tic-tac que no funciona para el control de los funcionarios todas esas cosas pero aquí no pasa nada utilización sí escrúpulos ninguno no pasa nada aquí decimos lo que nos parece nos ajustan los números engañamos al consejo vecinal engañamos a ciudadanos engañamos al pleno engañamos a la ciudadanía engañamos absolutamente a todos y resulta que el consejo vecinal le nombro señor González Zarate que creo que tiene ganas de hablar que seguro que nos puede explicar muchas cositas más muchas muchas seguro muchísimas muchísimas y el consejo vecinal también habla de 30.000 euros que hay que disminuir de la partida de vías públicas quiero equivocarme y que no se trata de esos 30.000 euros que aprobamos aquí en pleno y en este caso creo que fue por unanimidad a una enmienda que también presentamos nosotros y era para regularizar todos los estudios de los retranqueos o es que no quieren hacerlo señor González Zaratea no quieren ¿verdad? 5 5 veces como el 5% que engañan permanentemente con ese 5% del anexo de inversiones con ese 5% sí, sí señor González Zaratea con los retranqueos ¿qué hacemos? dígalo alto y claro dígalo aquí oigan que no nos interesan los retranqueos en la ciudad que no nos interesa regularizarlos que es tan fenomenal que queremos un mercadillo para todos que no pasa nada si ya lo hemos hecho con el tercer mercadillo ahora vamos a hacer la tercera ciudad porque no el cuarto porque no nos importa que toda la ciudad siga como está que durante mucho tiempo durante muchas décadas hemos sido todos responsables o corresponsables de mirar hacia otro lado para permitir esto sí pero díganlo no tengan vergüenza no se escuden en nadie díganlo alto y claro sí es muy sencillo señora Caselles la ley para cumplirla la transparencia total pero usted no puede ser el aladí de la transparencia ni del cumplimiento de la legalidad usted no señora Caselles y no tergiverse no mezcle el informe del interventor es claro y la normativa la que ha hecho referencia no ha cambiado en estos últimos tiempos al menos desde el último presupuesto no ha cambiado no ha cambiado recordemos todos aquella reclamación que se hizo por parte de una asociación la de la cala para hacer un parque en la zona de la cala que está hecho felicidades por supuesto y que tanto el PP como liberales apoyamos en su día y se aprobó y se aprobó directamente estimar la reclamación de la asociación de vecinos de la cala ahora no se puede hacer y apelan a la legalidad qué legalidad qué legalidad levante los hombros que usted sabe mucho de leyes señor González fárate tantas 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 que mire cómo están los estudios fíjese todo lo que ha estudiado usted carreras de galgos puede hacer usted por todas las calles y todas las avenidas y al mismo tiempo a la hora de decirle al consejo vecinal oye presenta esto y lo que no se acaba de comprender es como aquí nos encontramos con estos papelitos con estos engaños con estas mentiras con estas frivolidades y además lo hacen sin ningún complejo sin ningún complejo lo cual demuestra que su palabra no tiene ningún valor muchas gracias señor Amor le voy a dar la razón puede ser que intenten jugar con nosotros pero somos nosotros los que tenemos que dejar que jueguen con nosotros no confundamos a la gente estamos votando una desestimación y después el inicio de unos expedientes cuando se inicie ese expediente cada uno tendrá que votar en conciencia y en interés y en apoyo a lo que él considere pero de momento creo que estamos discutiendo cosas que no tocan yo no voy a dejar que me engañen ¿de acuerdo? no voy a dejar que cuenten una inversión que paga la consellería con cargo a unos presupuestos participativos yo eso no lo voy a dejar que me lo hagan y bueno cuando toque nosotros votaremos en conciencia y en consecuencia gracias mes intervenciones si no hayan mes intervenciones vamos a someter a votación porque así se ha solicitado y esta presidencia accede a ello vamos a someter a votación el primero de los puntos por el que se desestiman las reclamaciones presentadas se desestiman en virtud del informe técnico que tienen todos ustedes y en consecuencia quedaría aprobado definitivamente el presupuesto votos a favor del punto primero de desestimación y aprobación del presupuesto votos en contra abstenciones 13 votos a favor 10 votos en contra y un voto de abstención queda aprobado queda aprobado definitivamente el presupuesto de 2016 pasamos a votar el punto segundo por el que se inicia expediente para abordar la modificación presupuestaria necesaria para atender el contenido de la reclamación presentada en este punto en este punto votos a favor un segundo perdón una cuestión de orden no íbamos a votar por separado el punto primero el punto primero ya ha explicado que no se puede votar por separado porque es la propuesta técnica de los técnicos no es una moción política el punto primero es en bloque porque lo que procede por el informe es desestimarlas todas según la ley porque no se acogen al momento procedimental lo he explicado antes también lo ha explicado el señor interventor el punto segundo tercero y cuarto es la parte que se corresponde con la voluntad política de recoger esas reclamaciones y iniciar expedientes para la modificación presupuestaria por lo tanto votos a favor repetimos del punto segundo de iniciar el trámite votos en contra abstenciones 23 votos a favor y un voto de abstención pasamos ahora a votar el punto tercero que es iniciar el expediente para abordar la modificación presupuestaria para atender el contenido de la reclamación de ese punto tercero votos a favor votos en contra abstenciones 23 votos en contra 23 votos a favor y un voto de abstención y finalmente procedemos al punto cuarto de la propuesta que es iniciar el expediente para abordar las modificaciones presupuestarias necesarias para atender en este caso las reclamaciones del consejo vecinal presentadas por su vicepresidente don Fernando Montes votos a favor votos en contra abstenciones 21 votos a favor y 3 votos de abstención y antes de levantar la sesión y creo hablar en nombre de toda la corporación y de todo el pueblo de Benidorm señor secretario por favor que conste en acta era una sesión extraordinaria que conste en acta el pesar la tristeza el dolor por el fallecimiento de nuestra vecina Maricarmen Gauría víctima de esa barbarie de esa lacra que es la violencia de género ante la cual mostramos también en acta como hicimos ayer toda nuestra repulsa se levanta la sesión bien oh aquí aquí la próxima se levanta la sesión y hare y que Gracias.